El embajador de España en Bolivia, Ángel Vásquez, ofreció disculpas al presidente Evo Morales por los recientes acontecimientos ocurridos en Viena con el avión presidencial. Hemos, como no podía ser de otro modo, lamentado muy sinceramente, quiero repetirlo aquí ante todos ustedes, las incidencias por las que tuvo que pasar el señor presidente, las incomodidades en las que se vio envuelto, incluso las molestias que realmente sintió y que él ha expresado vivamente en estos días. El español lamenta profundamente, reiteramos este hecho y sentimos efectivamente que haya podido suceder. El embajador también declaró que los permisos para sobrevolar territorio español siempre estuvieron abiertos, aunque paradójicamente su gobierno, junto al de Francia, Portugal e Italia, decidieron prohibir que el gobernante cruzara por sus espacios aéreos con el avión presidencial. La supuesta causa para cometer esa violación con un presidente fue el temor de los países europeos ante la posibilidad de que Edward Snowden viajara con Evo Morales. España se vio envuelta, digamos, en este episodio, un poco contra su voluntad, es decir, el espacio aéreo español siempre estuvo abierto al avión presidencial, los permisos para sobrevolar territorio español nunca fueron revisados ni retirados, estuvieron vigentes en todo momento.